Ventana Patrimonial Personajes que hicieron historia General Sofanor Parra Hermosilla El centauro de la guerra del pacífico Nacido en las tierras del sector de Bérquico de la comuna de San Carlos Desde muy joven, abrazó la carrera militar Su primera experiencia y estrategia militar la obtuvo durante la ocupación del territorio mapuche Las campañas de la guerra del pacífico fueron la prueba de fuego a su valentía y manejo táctico de combate Su chivateo mapuche, adquirido anteriormente fue palanca de triunfo en todas las acciones en que participó Su historial lo consigna combatiendo desde la batalla de Calama hasta la victoria en Guamachuco Primera y última acción de las campañas de la guerra del pacífico Considerado como un admirado militar y héroe de este conflicto bélico En el Día del Patrimonio Cultural en Casa Un aporte del periódico Acontecer Escuela General Sofanor Parra y Radio Ocarina FM Proyecto Identidad y Territorio